El senador Gustavo Petro publicó un mensaje en Twitter junto a una foto, en compañía de Evo Morales, presidente de Bolivia. Un nuevo progresismo en América Latina, escribió el ex candidato presidencial. Petro se encontró con Evo Morales en el marco de la posesión de Iván Duque, en Bogotá. Previamente, el mandatario boliviano le envió un saludo al nuevo presidente de Colombia. Saludar, felicitar y desearle mucho éxito al hermano nuevo presidente Iván Duque, esperamos como siempre con nuestros hermanos el bien de nuestros pueblos en América Latina, manifestó Morales. El jefe de estado boliviano llegó al Comando Aéreo de Transporte Militar, Catam, donde fue recibido con honores militares, en un avión de la Fuerza Aérea de ese país a las local. El presidente boliviano llegó acompañado por el canciller de ese país, Fernando Guanacuni, y la ministra de Comunicación, Gisela López. Adchois Advertising in Red Invented by Tits Morales también aseguró que iba a seguir apostando para la paz en Colombia, y señaló que el expresidente Juan Manuel Santos le pidió que visitara el país, por lo que decidió venir a Colombia. Petro, por su parte, se mostró muy crítico de los discursos de Ernesto Macías, presidente del Congreso, y de Iván Duque, mandatario de los colombianos. Los discursos de Macías y Duque son complementarios. El uno es el bravo, el otro se muestra decente, pero el fondo es el mismo. Superar la división de izquierda, derecha, de neoliberales y socialistas porque todos somos Colombia. Pero solo gobierna la derecha y sus neoliberales, dijo, cerrar la brecha entre ricos y pobres dice Duque, pero propone bajarle los impuestos a los ricos y nombra a los ministros de la plutocracia agremiada, agregó Petro. El abogado, el abogado Iván Duque, asumió como presidente de Colombia para el periodo 2018 a 2022 en una tarde borrascosa que interrumpió por momentos el acto celebrado en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, adornado con una muestra del folclor nacional. Duque, de 42 años de edad, y que sucede en el cargo a Juan Manuel Santos, caminó desde el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, en dirección a la Plaza de Bolívar en compañía de su esposa, María Juliana Ruiz, y sus pequeños hijos Luciana, Eloisa y Matías. En la sede del Ejecutivo Duque fue recibido por Santos quien estaba en compañía de Esteban y María Antonia, dos de sus hijos, y de su esposa, María Clemencia Rodríguez, quien simbólicamente volvió a vestir el traje blanco que lució en 2016 en Oslo en la ceremonia en que su marido recibió el Premio Nobel de la Paz. Fuente Sistema Integrado Digital Temas Gustavo Petro